Bueno amigos pues la verdad es que fue un partido que me decepcionó en cierta forma, obviamente la lesión de Haaland, ya el Bayern Múnich va a ser líder, pero hay algo importante y es que después de haber visto este partido en donde evidentemente los que pensábamos iban a ser los protagonistas tanto del Bayern como del Dortmund, de hecho el Dortmund se ve afectado para mí más por los jugadores que tenía en la banca que no le permitieron hacer un juego mejor ya que pienso que el Dortmund tuvo buenas intenciones pero sucede lo mismo que en la Champions contra el PSG. Vimos el partido del Dortmund en la ida y parecía que probablemente iba a dejar fuera al PSG, sin embargo el partido de vuelta es completamente distinto y hoy vemos algo parecido y por lo que hago este video es porque creo que el Bayern Múnich jugando así no puede ganar la Champions, evidentemente no sabemos en qué nivel vayan a llegar los demás equipos pero aún así este Bayern Múnich no me parece que tenga material para ganar la Champions jugando así. Entonces, ¿por qué digo esto? A mí me gusta por ejemplo cómo sale el Borussia Dortmund con ese 3-4-3 y al final creo que vimos partes vulnerables del Bayern Múnich, por ejemplo en este 3-4-3, pienso que el Dortmund si hubiese tenido un poco más de velocidad o de calidad técnica, sobre todo en el medio campo, hacia arriba. A Haaland que para mí es lo que digo, pienso que lo están exagerando un poco ya que necesita que le lleguen balones, técnicamente no es tan bueno Haaland. Entonces, con la subida de Guerreiro, que prácticamente es como si llegaran como extremos, algo muy parecido a lo que vemos con el Liverpool, pero por esas bandas podían dar muchas sorpresas, algo también muy parecido a lo que vimos del Ajax en la Champions pasada. Entonces, había momentos donde veíamos esas jugadas que les estoy mostrando, donde podían haberle hecho más daño al Bayern, buscar llegar a profundidad y con más centro, sobre todo a Haaland que hacía buenos desmarques, pero que se tardaban a veces en buscarlo porque hacía buenos movimientos, en los que seguramente les podía haber hecho daño al Bayern. Entonces, creo que en Champions van a haber rivales que no vayan a ser tan permisivos, porque para mí, también en defensa el Dortmund estuvo bien. Era una línea de 5 atrás cuando defendían, después 4 y tenían líneas bastante juntos, pero pienso que, por ejemplo, la jugada del gol, que es un golazo para mí de Kimmich, pueden decir que es error de Burki, pero yo pienso que Burki sale pensando en que no va a ser eso Kimmich. De hecho, ¿quién se esperaba que Kimmich hiciera eso? Es que definitivamente, si es Messi, hubieran dicho que es un golazo de balón de oro y nadie estaría diciendo que Burki no la tapó bien. Para mí es más una genialidad de Kimmich lo que hacen en esa jugada, pero también viene precedida a que el Dortmund está muy tranquilo en la marca. O sea, no puede ser tan permisivo en dejar que te hagan algo como esto. Si el Dortmund hubiese jugado como lo que es, un Borussia Dortmund contra un Bayern Múnich, donde si pierdes le estás dejando la Bundesliga en las manos al Bayern Múnich, pues definitivamente aprovechas que estás bien posicionado, tratas de ir por todo con una mayor intensidad y sobre todo el Dortmund a la contra se pudo haber comido al Bayern Múnich, pero lo que sucedió fue al revés. Segunda parte, Bayern ahora sí se defiende un poco mejor, ya no está en línea de 4 totalmente, sino que pasan a 5 y a la contra, aprovechando que a Hummels, a Kanji les puedes ganar por velocidad, trataron de hacer daño. Sin embargo, es lo que les digo, si vemos este Bayern y con lo que vimos que el Dortmund le pudo haber hecho daño, un equipo con un poco más de calidad puede hacer lo mismo que el Dortmund y golear al Bayern Múnich. No veo la Bundesliga tan fuerte, porque un PSG de Tuchel te puede jugar de esta forma, te puede aprovechar también por bandas, tal vez no tenga los mismos laterales que tiene el Dortmund, pero te puede hacer daño por ahí, es que también te puede hacer daño el City, el Madrid, si pasa, cualquiera de los dos que pasen, te puede hacer daño el Barcelona, porque tal vez no tanto por bandas, pero con Messi, ese juego que buscan por dentro y ahora con Setién, te pueden hacer daño por ahí. O sea, solamente la Juventus que por bandas no hace nada, tal vez no te haga tanto daño, pero no veo tan fuerte al Bayern Múnich después de todo. Aunque no sabemos cuándo va a regresar la Champions, aún falta mucho y también eso de que termine antes la Bundesliga puede afectar también al Bayern. Lewandowski estuvo muy cerca, le dio al palo, pero es lo que les digo, Lewandowski en este sentido, si es que Haaland se lesiona por varios partidos o no sé, tiene que aprovechar para hacer más goles. Timo Werner mañana tiene que aprovechar, pero pues vamos a esperar a ver qué pasa amigos, ya cada vez estamos más cerca de que inicia la Liga Española, así que solo es esperar un poco más, pero la Bundesliga parece ya hecha en manos del Bayern Múnich. Espero les haya gustado, ustedes pongan aquí abajo qué opinan de la lesión de Haaland, de la lucha por la bota de oro y del juego del Bayern Múnich. Y antes de despedirme quería decirles que a las 8pm hora del centro de México estaré jugando e iniciando una serie de Outlast en mi otro canal, a ver si es cierto que da miedo y voy a llorar. No lo creo, pero si quieren pasar ahí un buen rato, pues los espero. Recuerden seguirme también en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Siii!